Música Música Está trabajando bien la... ¿Por ahí se vieron? Yo también tenía que entrar a por acá Me fue el ganso por allá Creo que está viviendo aquí ahorita Ya está aquí sale Esa es la pinta de fafán La limita ¿Esa va a hacer el conbroche? Claro, esa ya quizás se le dé a la limita Mañana seguimos vuelta del esqueleto Comenzando, ya sabes Claro, desde aquí seguimos ¿Y esos coños se te acondicionan? Pero les estoy diciendo que no hacen caso Yo les dije al mestizaje, les dije que no pinta ahí Que tiene que saber de pintar los tubos Yo les voy a saber si terminas Ya le hago la mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!